Bueno, quiero dar un consejo muy especial para todos los que están comenzando a tocar el acordeón de teclas. Si tú estás en este canal en este momento, pues no es casualidad. Yo sé que estás interesado en aprender. Entonces mi intención es ayudarte para que puedas avanzar más rápido. Porque de la única manera es mirando a alguien para uno poder aprender más luego. Y escuchando, poniendo atención. Ahora que no es fácil, no estamos diciendo que es fácil o que en dos días ya vas a estar tocando. Pero si pones interés y te aprendes las escalas. Primero que nada las escalas. Siempre nos cansamos de decir siempre eso. Y si no practicas las escalas, pues nunca vas a poder sacar música. Esa es la realidad. Aquí quiero hacer un par de adornos de Tigres del Norte. Tengo muchos videos de los Tigres del Norte aquí en este canal. Todo lo que les gusta de la música norteña, pues aquí tienen donde practicar. Hay un tema que se titula Contrabanda y Traición. Y lleva un adornito ahí, este... Conocido como Camellia de la Tejana. Entonces vamos a practicar ese adorno. Pero primero que nada las escalas, como te repito. Tono de Do Mayor. La escala sería aquí. Pura tecla blanca, facilito. Oh, pero me vas a decir tú, tienes que tocar una tecla negra. Por allí en el adorno estoy mirando una tecla negra. Ok. La nota se compone de... Primero la nota principal. Después tiene el cambio. Que en este caso sería un Sol. Esa es la segunda intervención. Aquí Sol Mayor. Y tiene una tercera también que es un Fa Mayor. Entonces tenemos Do. Su segunda que es un Sol. Y la tercera que es un Fa Mayor. Aquí arriba también. Entonces vamos con esto que dije así. El adorno de Camellia de la Tejana. Ahí termina en Sol. En la segunda. Comienza aquí. Aquí tocamos tantito esta tecla negra. Que es un... Un La Sostenido. Este es un La Sostenido. Tecla negra. Las negras todas son sostenidos. Las blancas son naturales. Ahí está. Con este dedo. Con el dedo número 5. Y con el dedo número 2. Vamos a hacer la mayor fuerza. Hay que presionar un poco la mano. Ahí pueden ver. Estas son una sexta aquí. Viene rápido, no se entiende casi. Despacio, pues, se... Se enreda un poco más uno para hacerlo. Cuando viene rápido, no se entiende como se haga. 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 aquí ve dos veces aquí negra, blanca, negra esta negra es un es un do la blanca es un do la negra es un la sostenido aquí se hace un sol rápido después aquí otro sol después tres veces se empieza para darle el final después lleva otro ladrónito aquí abajo arriba diríamos en agudo puede hacerse así también pero más mejor que solo con dos teclas suena más fino en do hace este vibreo así ahí está termine do terminación se puede hacer así como una escala para atrás no estoy bien seguro como lo hacen la terminación ellos pero así no queda mal bueno ahí está espero que les sirva y sigan suscribiendo al canal denle me gusta a los videos y comenten ahí cualquier tema que quieran que toquemos cualquier adorno de alguna canción o algún corrido alguna cumbia porque quieran que les hagamos el instruccional pues estamos en la orden y también ahí pues no dejen de estudiar la teoría que es muy importante compren un libro pregunten a los que saben de música y de esa manera pues van a sobresalir buenas tardes gracias 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 Gracias.